El club de Diestrongue todavía la casa de jugadores nacionales y extranjeros para reforzar el plantel. Porque tenemos dos campeonatos paralelos, la Copa y la Liga que va a ser muy cortita, va a ser tres meses prácticamente. Entonces tenemos que tener dos equipos mínimamente para afrontar los dos campeonatos. Para el torneo clausura no se contará con el jugador Moreira, quien pasaría las filas del equipo de Guavira. Están de acuerdo ellos en que Moreira vaya, refuerce Guavira en principio por seis meses, por ahí podemos hacerlo por un año. Pero hay que ver también el tema de la duración del campeonato de la Nacional B, etc. Hay varios factores, entonces vamos a esperar con calma, pero ya puedo decir que de palabra ya tenemos un acuerdo para que Moreira pase a Guavira.